hola cómo están bienvenidos a este es tu canal bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Madeline Paola y en el día de hoy traigo un haul o mini haul que espero que les guste mucho y bueno y bueno no se olviden de suscribirse a este canal de darle me gusta a este vídeo y de activar la campanita de notificaciones para que youtube se informe cada vez que yo suba un nuevo vídeo y si no me siguen ahí pero no pueden seguirme que aparece por aquí y está en el link está directo en la cajita de descripción para que vaya una vez por ahí y sin más empecemos este vídeo que estará bueno en el vídeo de hoy tengo mi cajita para el mini haul es de la tienda asiática yeses otra colaboración con ellos y eso está y eso está influencers ya está abierto porque ya me di las piezas que van a aparecer en videitos por ahí para que vean como me esperaron algunas de ellas y esta es la primera que bueno que les digo las medidas asiáticas son sumamente un poco incómodas para nosotros latinas u otros países que somos más curvilíneas es más difícil realmente esta blusa es una blusita negra con este tipo de mangas anchitas que se están utilizando últimamente y es una tela que puede dar un poco de calor es como versión pero miren ahí y aquí tiene un poco de elástico al final de las mangas y aquí es un poquito y el cuello es un cuello como cuadrado ya en el vídeo verán como me queda mejor es un cuello así cuadrado la blusa no es muy larga es de la marca así a ustedes y la pedienta ya él realmente me quedó me quedo pegada yo no voy a utilizar porque espero que realmente amplía un poco mientras la voy utilizando y hay que mirar muy bien las medidas asiáticas pero no es que me quedo así no pero me quedo un poquito pegada y realmente va así pegada pero creo que me quedo demasiado pero vamos a continuar con la otra pieza con la otra pieza es que me quedo un poco corta para mi justo porque yo soy un poquito alta un poquito soy un poquito alta entonces yo la pedí me quedo perfecta la cintura que era mi mayor miedo nunca pensé o sea nunca me enfoqué en que me fuera a quedar corta mi mayor miedo era que me va a quedar no me va a servir no me va a cerrar me sirvió pero me quedo corta ese tipo de espalda que volvió de moda volvió a la moda con tachones usada así trae su pantaloncito dentro super segura por aquí trae ah 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 en este lado trae su cierre aquí pero lo bonito mas bonito de estas faldas estas piezas aquí una yo tengo una falda cierta también es un poquito los chines son como más grandes y me queda hermosa la pedí por eso porque quería tener otra de otros colores diferentes pero lleva esta correita en la parte de la cintura y esta es ok dije correita pero es un bolsito una carterita esta es la correita que va en la cintura y es así estos modelos están en última de nuevo y más por las citas asiáticas la están utilizando demasiado y yo bueno yo me las voy las las podrán ver como me quedo pero realmente creo que no la voy a utilizar porque me siento que me queda muy muy corto entonces no es que se me vea nada pero no me quedo como me gustaría así que pero si es de muy buena calidad es así igual que la blusa excelente calidad no tengo nada que decir en contra de la calidad y lo próximo es esta mochila bandolera es una que va aquí también van a ver cómo queda puesta y eso sí yo sabía que era un poquito pequeña tiene su cierre aquí y tiene otro pequeño cierre aquí eso es más sport así mismo lo dice sports new fashion y esta es la correita que va cruzada por ahí esta de buena calidad también siento que puede durar bastante tiempo además son cosas que no es que vas a utilizar mucho mucho para que no se dure estaba revisando el paquete y yo sabía que había pedido dos machiquitas y veo que solamente me llegó el adorno que traía la otra que es este este osito panda voy a revisar en la página si a alguien más le ha pasado esto para reclamar porque realmente ahora es que no pienso ahorita ni me di cuenta o sea cuando abrí el paquete para medirme la ropa no me di cuenta pero ahora que lo estoy pensando si falta una entonces tenemos aquí continuación este cover miren que belleza miren esta belleza miren esta belleza oh my god esta hermoso este universo dorado y todo no es para mi es un regalo mi teléfono no es un iphone este es un regalo perdón me encanta me encanta si esta es buena calidad no se siente parada la frágil asi que todo y terminamos con lo próximo con mi mi fiebre ahora después de que eso tiene bastante tiempo no es que yo nunca he usado de ademas pero que hay unos modelos que son ahora como más específicos de moda que vinieron también detrás y pedí este que es un poquito finito en color blanco que espero que no vamos a ver yo creo que va a apretar un poquito aquí miren como se ve siento que me va a apretar un poco ahí espero que sea porque está nuevo que no sea pero está de buena calidad también el color blanco está muy bonito y delicado tenemos esta que es un rosadito bastante pálido incluso la luz no deja que se vea bien porque es bastante clarito y tiene estas cositas negras aquí y es un poquito anchito se parece mucho a lo que ya tengo es asi me gusta eso en realidad también está un poquito de esponjocito aquí un poquito de esponja asi que esta recomendable y continuamos con este delineador es el color waterproof pen eyeliner de la marca mcqueen esto fue un producto patrocinado por yes style las otras cosas yo las compre con un cupon que ellos me dieron de una promoción de una de sus campañas pero este es un producto para producir cosas diferentes entonces es asi un plumón delineador bastante finito y es en color negro yo quería pedir miren asi es un delineador bastante negrito yo quería pedir el marrón pero el marrón no estaba como producto patrocinado después lo voy a pedir porque me interesa probar un delineador marrón y es waterproof asi que vamos a dar bastante tiempo para poder quitarse y continuo con esto que lo quería pedir hace mucho tiempo que es un aplicador de mascarillas tambien es fácil porque asi no tienes que entrarle la mano a tu mascarilla osea el tipo de mascarilla que es en un envase porque nada mascarilla que tu vas a poner asi directamente miren no tiene un color como raro raro super raro pero ese asi de la marca sorella cada uno de los productos cada uno de los productos les dejaré el link en la cajita de información al igual que también recuerden que ya se está a sus influencias les da un código de descuento que va a aparecer por aquí que es madre 01 para que ustedes puedan comprar cositas un poquito mas barato a pesar de que también siempre hay cupones de descuento de todas sus promociones yo creo que mis cuales semanal tienen promociones asi que vayan por ahi y aprovechen sus promociones y esto fue un producto gratis de ellos del producto gratis del dia porque cada dia tienen un producto gratis y son estos lapiceros son 5 miren los ahi diferentes colores morado un cremita un gris un rojo ese es como un verde militar si es verde militar y este si es verde militar y este si es verde gris pero vamos a darle uso a estos lapiceros gracias a jesse style es un producto gratis del dia y continuamos con los lo ultimo bueno no lo ultimo que era la cosita que es esto eso es un collar que pedi a ver que tal la calidad bueno se abra despues del tiempo y miren son varios collares hay uno que tiene una llavecita un candado un candado otro que tiene una bolita y asi es este tipo como una cadena estos son mas finos tambien se pueden utilizar separados no necesariamente tienen que ser juntos pero me encanta se ven de buena calidad vamos a ver cuanto tiempo me tuve la llavecita esta muy bonita y el candado tambien esta muy bonita vamos a probar a ver que tal la calidad de la joyería de jesse style lo tenemos aquí esto estos son unos productos de jesse style unos productos de prueba son gratis de la marca pion can you y aquí tenemos un una noción as un lotion blue blabble como calmante y todo eso un baby oil cream blabble and softy hair lotion un poquito de producto es una prueba esta foto espero que realmente les haya gustado este otro haul en colaboración con la tienda asiática jesse style gracias a ellos de nuevo gracias a jesse style influencer por darme la oportunidad de crear contenido para ustedes gracias a sus productos patrocinados y recuerden que tengo el código de influencer jesse style que aparece por aquí y también estará en la cajita de descripción ahí en la cajita de descripción también les tengo los links de cada producto por si les interesa ver vayan por ahí de una pleta que tiene un producto de excelente caída y diversos productos cuidado la piel o maquillaje ropa zapatos muchísimas cosas así que por favor dejen su botica por ahí que estoy segura que les va a encantar esta tienda asiática y todas las promociones que tienen como les dije cada semana a veces diario muchísimas cosas y nada espero que realmente les haya gustado el video no se olviden de suscribirse acá abajo si no se han suscrito de darle me gusta y compartirlo con todos sus amigos y no se olviden de seguirme en Instagram que aparece aquí y en cajita de descripción está el link también y bueno sin más nos esperemos en un próximo video bye